¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer una video reacción, ¿ok? Si ustedes nos dan muchos likes, así muchísimo, revientan el botón de likes, hacemos el video reacción, ¿ok? El video reacción y si hay más... Este Paz se lo pinta de blanco Va, pero depende de ustedes, Jaipatianos, ¿verdad? Entonces ahorita, a ver este, a ver, ¿dónde está? A ver, agarra esto Estoy con unos nervios Jaipatianos Que no puedo ni con ellos Jaipatianos se lo va a pintar de este color ¡Ah, no es cierto! Este Paz se lo va a pintar de este Jaipatianos Este Paz de este y yo me lo voy a pintar de este Ok ¿Qué? Ya estás Entonces ahorita van a ver en cámara isofacto Cómo le van a hacer todo esto a Jai ¿Va? Entonces vamos a divertirnos Y antes de nada, dile a tu mamá ¿Qué es lo que le vas a decir a tu mamá antes de? Mamá, si ves este video, grábate Jaipatianos Dile que no se enoje Ajá, por favor, por favor, por favor Ya sé que me vas a aventar la pala de la cocina, pero... Jaipatianos Por favor, no, 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 no ¿Andas nervioso? Sí, ya sé nervioso Pero bueno, ahí está Ahorita vemos, ahorita lo voy a poner en un lugar Para que vean cómo lo voy a empezar a grabar ¿Ahora vale? Entonces, ¿cómo se dice, Paz? Ahorita nos vemos, jipatianos ¡Ajá! Ya, ya veo Y esto se va a tener que... Ay... ¿Tocá? Voy a tener que... No, ya veo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de que la pala toque mi cara. A ver, a ver, dile algo a tu mamá. Mamá, lo siento mucho aunque creo que ya verás este video ya después de que me lo haya pintado, perdón, pero lo tenía que hacer y ya sabía que ni te dije nada pero... Dile eso para que lo pasen en tu funeral. Por favor, jaypatianos, vayan a mi funeral. Dile otra cosa a tu mamá. Ay no, ya no sé. No me saques el tema porque me pongo nervioso. ¡Adiós! 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 Entonces ya diles... Dile like, favorito, suscribirse y... Aparte, diles que fue lo que ahorita hiciste, que buscaste en donde y que nos encontraste. ¡Ah sí! ¡Búsquenos en Google! ¡Ay tú! ¡Suki! ¡Cachu! Este... ¡Búsquenos en Google! ¡Ya aparecemos! ¿Pero cómo aparecemos? ¡H-I-P-A México! Y aparecen las imágenes pero son videos. Y ya. Entonces ahora sí ya di... ¡Dile like, favorito, suscribirse y... ¡Adiós!